muy buenas gente soy zafiro con master 69 comentando un vídeo más bueno el día de hoy os voy a tener un tutorial de cómo hacer un globo texto para millar a tus compañeros pero el día de hoy es que el día de hoy de verdad he estado solo en casa y he dicho no no tiene un maratón de por lo primero que tenéis que hacer es irnos a vuestra aplicación de editor en este caso yo voy a usar el pixar de este de mierda pero podéis usar cualquiera vale me da igual vale entonces lo primero que tienes que hacer es pillar un fondo puede ser un fondo blanco o un color africano digo un color negro vale gente perdonen por favor no me funden en twitter bueno entonces lo primero entonces luego de eso lo que tenemos que hacer es agarrar lo que sería el globo de texto vale para pillar un globo de texto simplemente lo buscáis en google globo de texto y vais a encontrar ahí un millón no sé qué sacáis el que vosotros queréis vale bueno después de eso tendrías que buscar una captura de un mensaje o una foto puede ser una foto de yao cabrera por ejemplo o puede ser un mensaje de un de una kpop pero vale que esto también puede funcionar lo que tenéis que hacer es juntar todo esto vale ponemos primero pues puedes poner primero el globo texto o también el mensaje vale la captura del mensaje o la foto cualquier cosa una vez que lo hayas hecho correctamente como yo lo estoy haciendo vale tenéis que hacerlo como yo lo hago si no esto no funciona vale bueno entonces lo que hacemos es recortar todo para que quede perfecto vale no vas a poner un fondo blanco de mierda que sea todo feo entonces entonces gente aprovecho para decirlos que me sigan en instagram y se unan al disco porque está en la descripción así que nada una vez que hayáis terminado esto estáis listos para humillar a vuestros compañeros vale vuestros amigos simplemente entráis y bueno le pones el globo texto y está humillado la gente así que nada esto es el vídeo dice que es un vídeo un poco mierda pero me da igual vale dejen like y bueno sólo eso dejen like suscríbanse y buenas noches que son las 12 de la mañana casi no sé qué hago grabar